Música 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 En mi cabeza, con los ojos rete colorado Y la boca receta, receta Mariguaño, yo no puedo Y la boca receta, receta Y dice que son mariguanas, con los ojos colorados No saben que tengo sueño, porque anoche nosotros tocamos Y dice que son mariguanas, con los ojos colorados No saben que tengo sueño, porque anoche nosotros tocamos Mariguaño, te mando siempre un chiquito 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 Aguadito Un poco verminio 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 Un poco verminio